qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el lobos versus el motagua en un partido muy importante para estos dos equipos recordemos que este partido es uno de los partidos programados por el torneo de honduras si hablamos del equipo del motagua que viene de ganar su último encuentro un gol por cero ante el lancho con gol de osmendy en un partido muy importante para este equipo que es motagua que no ha venido nada bien en este torneo si hablamos del motagua que en los últimos partidos no ha venido nada bien y se encuentra en las posiciones más altas de la tabla de posiciones por lo tanto tendrás que la candidatura a ganarse el torneo bueno por otro lado tenemos a los lobos que vienen de perder ante los del olimpia en un partido muy importante para los lobos pero no supieron ganarse este gran partido ya que empezaron ganando el partido pero lo perdieron tres coles por uno ante un olimpia que es muy importante en este torneo y está de primer lugar en la tabla porque si hablamos del olimpia hablamos de que está pasando por un buen momento en el fútbol de honduras bueno vamos a ver cómo queda este partido de los lobos versus el motagua que se prevé que sea un partido muy complicado para ambos equipos bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por deportes tvc y canal 7 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste no olviden suscribirse no olviden darle like y sería hasta un próximo vídeo